Bienvenidos, estas son las principales noticias del día en TV Minza, la televisión de la salud. El presidente Alan García junto con el ministro de salud Oscar Ugarte Uviyus y la viceministra Sarila Solís lideraron la gran marcha Niñas y Niños Felices con Salud y Sin Violencia que reunió a 15.000 personas a lo largo de la avenida Salaverri y que se congregaron en el campo de Marte en Jesús María. En la concentración el ministro Ugarte tomó juramento a los participantes para que se conviertan en defensores de la seguridad física y moral de las niñas y niños a fin de que denuncien cualquier forma de maltrato físico, sexual o psicológico, expresión más inhumana del ejercicio de poder. Ciudadanos y ciudadanas del Perú, ¿nos comprometemos a defender la integridad física y moral de los niños y de las niñas? ¡Sí! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo preven y en caso contrario os lo demanden. ¡Muchas gracias! Por su parte el jefe del estado instó a las personas adultas a ver a todos los niños como nuestros propios hijos a los que debemos proteger rechazando todo acto de violencia y explotación. Cada padre y cada madre que me escucha voltee hacia el hijo que tiene al lado y dígale te quiero en este momento. No tenga temor ni vergüenza de decirle te quiero y te amo, porque ese es un regalo bendito para el niño que está a su lado. El mandatario llamó a los padres a reflexionar que los actos de violencia que realizan los niños a través del bullying es una expresión de los que viven en casa y para eso manifestó, al interior de la familia se debe aprender y enseñar a solucionar los problemas dialogando.